Ahora, nos presentamos desde este momento el show modo y creativo que suena temblar a la competencia Canto, canto, marquinaria, esto Un, dos y tres que borraré, cuanto falsara para tenerte A partir de este momento les presento a DJ Aarón Amigo, que no diera por besarla, por un poco de su calma, en mis noches de delirio DJ Aarón, el papá de los helados Con su paúl de la salsa, aquí estamos y aquí nos quedamos Son Arcángel Mi amor holandético, es un iconostallito y platónico Química me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí, mi amor holandético Es un iconostallito y platónico Química me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Yo te vi Todas las noches de mi amor y vivir Para acercarme más a ti sin saber Y a la distancia alguna vez estás de bien ¿No estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente, tu foto, en mi llavero Y en mi pecho, tu nombre, en un corazón Por ti, comienzo yo a vivir Por ti, la vida comprendí Por ti, no quiero permitir Que nuestro amor se acabe Seré siempre de ti Se quedó Y no podría olvidarme yo de ti Se quedó Y no sirve vivir un día sin tu amor Se quedó Y no podría olvidarme yo de ti Se quedó Y no sirve vivir un día sin tu amor Tienele por favor Que nuestro amor te olvidaría Nunca si yo te regué mi vida Ahora no puedes dejarle No, no Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto atrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba Darla sucediendo al paso De este amor desenfrenado es Ella es Ella es Aquí está La nueva generación Mis ojos Mis ojos Tu mirar Tu aliento El mío Con caliente Y marea Terminaremos Juntos Entre esas caricias Entre desesperos Que sonarán palabras No estarán miradas Seré tu amanecer Y con tu sueño Contra miedo y marea Un estrés Un estrés Hágalo con pan Música Sonido Un diversión Ya mi pana déjalo hasta ahí Si queremos seguir bonchando Con música de sobra Pura mermelada Pura mermelada de la buena Con un sonido Nítido E impactante Duélale a quien le duela Desde Barrancas del Orinoco Llega a ti Con nitidez Al fin ya estás aquí Que marcan Imagínate Nadia Yo no soy yo DJ Arón Él soy el otro hombre Lo máximo Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la rueda En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora Y apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis malas Las que te escribieron La carta Han sido mis celos Que te pusieron la trampa Sin un corazón Que llora de pena Por dentro Pero te leo Y me marcho Para siempre Lleva una hora en el bar Y no llegaste a la cita Será que se te olvidó O acaso que no querías Tal vez de mí No pretende nada Y yo estoy loco Por estrenarla Gente que viene Y que va Y yo estoy solo En la vía Recorro media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni deshojar margaritas Mi duelo viene Perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi recorcero en amor Y media cama vacía De vuelta De vuelta a la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta Con la cara larga Y las manos vacías Voy perdiéndome Por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento Que ya nunca más Lo serán Serán Y presiento Que ya nunca más Lo serán Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro Abandonar Por más que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Soy de ti Cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más se empeña En recordarte Esta calle Fue tan nuestra Que ya nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel Nuestro lugar Viejo botón Muy lentamente Que repaso En mi memoria Aquel viejo botón Aquel viejo botón Trae al recuerdo El día que te hice mujer Tú te negabas Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Ante el viejo botón De pobres luces De pobres luces El peor Como palacio Lo creía Nuestro amor De asoman lágrimas Que brillan Al caer Ya no tengo ganas De llorar por ti Ya no tengo ganas De saber de ti Ya no tengo ganas De amarte Tú ya no eres importante Así que vete y vete Lejos de mí No lloraré No sufriré Hoy yo me siento Tan feliz No lloraré No sufriré Hoy yo me siento Tan feliz No lloraré No lloraré No lloraré Ya no soy el mismo Yota que fui Ya no soy aquel Que dio la vida Por ti Ya no tengo ganas De amarte Tú ya no eres Importante Así que vete Y vete Lejos de mí No lloraré No sufriré Hoy yo me siento Tan feliz No lloraré No sufriré Hoy yo me siento Tan feliz No lloraré 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 Y desprende de mí para hacer tanto lucho Deseo poder ennecarme a tus besos Y esta pasión que es la entrenada que tengo dentro de mí Y quiero encarnar mis pensamientos cada vez que te veo Cada vez que te siento muy cerca y te oigo respirar La soledad tengo al día y hoy me quiero cada minuto Ante mi desdicha de tenerte y no tenerte Traigo de nuevo a tus pies, sigues presente mis sueños Y mi corazón palpita con una esperanza de amar Me refugio en las migajas de amor que le das a mi alma Y por un instante creo que soy muy feliz Siento que estoy atrapada en este cuerpo que no es mío Que me atresiona y desprende de mi espada hacer tanto lucho Deseo poder ennecarme a tus besos Y esta pasión que es la entrenada que tengo dentro de mí Ay, quédate Mezclando Hoy no vayas al colegio DJ Aarón Quiero seguir a tu lado El papá de los helados Tomar el letal De tu flor Quiero meterme en tu pecho Hacerte más mía Disfrutemos todo Hoy es nuestro día Quiero meterme en tu lecho Hacerte más mía Disfrutemos todos Hoy es nuestro día Disfrútame Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello El amor disfrutaremos enredados en el lecho Habitación a media luz Solito, solo tú y yo Hay para hacerte el amor Hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Te compraré un apartamento con toda su decoración Y que únicamente tenga una sola habitación Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho ¡Aquí! ¡Aquí! Me recordará Cuando despieres Y me extrañará Al no tenerme Me sentiré en sus brazos Y llenaré el espacio Con los detalles míos Que él hacía soñar Acariciar su piel Es una aventura En su vida No ves Que hay una duda Es mía porque sientes Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que Dios Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No es que sido yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Cuando despieres Y no me veas De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada He llenado tu tiempo vacío De aventuras no más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta el sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Recastígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta el sueño he creído Tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti En la autoridad de aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician La cara Cada rincón se ríe Como novios Se ven felices Se ven dichosos Como ellos así también Fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes Cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo otra vez Es increíble de ver Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué nos querimos salvar Nuestro naufragio? ¿Por qué? Todo estaba en contra de nosotros Porque la gente Se mete en todo Y según decían Eras muy niña Y aún caminante De mala vida Al principio Toda esa historia Nos divertía Más poco a poco Venció la intriga Amantes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes Cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo otra vez Amantes Cobardes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes Cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo otra vez Amantes Cobardes ¿Por qué hubo tanto amor Tanto amor Tanto esperanza Para continuar Abantes Abantes Y caminamos dos veredas Tan distintas Sin felicidad Tú La mujer especial Eres tú La que yo imaginé Eres tú Mi amiga sincera Eres tú Yo 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 Lo amigo de verde Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Es tu amigo Pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Una cama de hotel DJ Aarón Me sorprendió la mañana La larga Me prendes orden y tú Cortando el estilo La mujer habilitada Los desayunos señor Para la suite nueve once No temo a usted si al llamar Solo el silencio responde Es que estamos llamándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na Tengo una cama de hotel Tengo un silencio en el alma Dos cuerpos muertos de ser Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando ni tú lo esperabas Me convencí de mi amor Casándonos de mañana Seguimos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Chica Contigo yo me siento Un hombre nuevo Porque te hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tú me quemas Con todo lo que cierras Dentro de ti Que mientras más lo hacemos Todavía más queremos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tu forma de querer Es lo que yo había soñado Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Jugando A besarnos A besarnos A darnos cariño Seguimos Seguimos Que tú me quemas Es que encierras tanto amor Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Y eso es amar Es que encierras tanto amor CC por Antarctica Films Argentina